¡Hey! ¿Qué onda mi gente de YouTube? Vamos a reaccionar a la batalla de BDM del 2016 De Teorema vs Dominic Antes les recuerdo que hago stream todos los días en la plataforma Violeta Aquí en la BDM contra el Teorema, ser o no ser tapero, ser o no ser muerto, no lo eliges primero Ahora lo elijo yo, porque mato en el segundo a la perón como ese que está muy nocturno Yo a él no le pregunto algo, sí, no le pregunto ser o no ser, esto es morir o morir, nada más, bro Así que qué feliz que acá llega Teorema asesinando a Dominic Ser o no ser, perder o perder, Dominic, ¿qué dices? Bueno, yo elijo las tres, así que no ¿Qué pasa, bro? Acá está Teorema, bien, saluda al campeón Yo represento a mi región, y el dominic no dice cero, no ser campeón Porque acá llega Teorema, arriba del micrófono Estaba diez una vera que acá se cayó Bienvenido a mi tierra, esto se llama hip hop, cero no ser, mi bro, respeto para tu nación No paro de decir cero no ser, o sea, ahí uno usaba la temática cero no ser, la verdad Me acuerdo que la hemos visto, no me acuerdo nada de la batalla, para ser sincera Creo que estaba, casi tunear, por ahí, no me acuerdo esta batalla Solo me acuerdo que rimaron algo con las banderas que estaban ahí, nada más Lo que les iba con, yo soy sincera, o sea, cuando vemos algo, vemos si o no o no Les iba a preguntar, ¿esto fue después de que Teorema le ganó a Asesino o antes, chat? Antes, ok, antes Sí, sé que es el mismo evento, pero no me acordaba si era el mismo año, si era 2016 o antes Perdón, bueno, sí Bueno, se arriba los que estén, ya tal vez te metiste en las vidas del tren En la película vas a perder, agarro el cráneo y le digo a Teo, cero no ser Oh, buenísima Oh, buenísima, Dominic Yo no te doy opciones de ser o no ser Yo no te doy las opciones, puta, empieza a correr Esto sí que es una carrera Yo soy lo que tanto quisieras Pero si te puedes criticar la carrera Cero no ser y tú vas a ser el que da afuera Oh, buenísima Mejor llevado la frase de Cero no Cero La temática, no sé cómo lo llaman acá, MDM De Dominic Conciso, preciso, dejó esos 10 segundos que faltaban Ahí para que, para la gente, listo Me gustó más Dominic, ¿eh? Oh 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 Si toda la gente me alza las manos y sabe que gano Es que yo soy un joven, pero con el nivel de veterano Dominic, Dominic, ahora vas a perder Dijiste mi nombre tres veces, me la chupaste sin querer ¡No! Dominic, Dominic, Dominic A ver, fueron tres veces ¿Pasó o no pasó? ¡De a joda! ¡No, tremenda esa! No me la esperaba, no me la esperaba ¡Para hermano! me dice Melu Dominic acaba de decir Dominic, Dominic, Dominic Tres veces y me dijo Me la chupaste sin querer ¿Qué opinas al respecto? ¿Quién dijo eso? Dominic, un serio ¡Ay, ordinario! ¡Puta! ¡Acabas de perder en cuantos! ¡Llega como te mato! ¡Esto es el primer rato! ¡Estoy dando un verdadero asalto! ¡Y eso sí resulta inútil! ¡Imagínense cómo lo como y lo escupo en un 4x4! ¡Esto se llama push! ¡Batallas verdaderas! ¡Esta segunda ronda en la segunda! ¡Quedas fuera! ¡Qué te esperas de la tercera! ¡Y esta apenas va la primera! ¡No me importa! ¡Vas a perder! ¡No importa que llores todo lo que quieras! ¡No! ¡Tremendo! ¡Primer minuto libre de Dominic! De primero, aunque fue de iniciación O sea, de inicio Él arrancó muy bien ¡No! ¡Primer minuto libre de Dominic! ¡No se preocupe! ¡Se va a tener que consagrar! ¡A la Virgen de Guadalupe! ¡No! ¡No! ¿Qué me va? Vime la respuesta. Teorema te asesina. Oye niño, yo te enseño como rap en el K. Porque en el 5. Torema tiene la velojuta. La vida cuya caca te deja animar. La gente dice E. Y yo le dijo A. Esto es el D.A.B. Pudiendo de verdad porque alguien te viene pa'ca. Pero él nunca habló chico. Para mí es el dominico, un pato dominico. Que viene el labial contra el teorema. Pam, 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 pam. Esto es un delito. Se hace mal. Oye niño, llego yo en el track. Teorema viene improvisando una manera muy buena. Parece que nadie me puede parar. Porque cada vez que llega el teorema. Te pegan un modo muy bueno. Se va muy bien. ¡Que yo soy el veneno! ¡Mira niño! ¡Párate! ¡Salúdate! ¡Soy el campeón chileno! Se te fue. Oye niñito. Yo tengo L.A.B. Tú dices que me ganas. 1, 2, 3. Tú dices que me ganas. Yo la rompe. Agarran mi graño. ¡Cero no sé! Agarran mi graño. ¡Cero no sé! Yo agarro el tuyo. Contra el suelo y lo empiezo a aplastar con los pies. ¿Está chequeado el doble tempo que emitió Teorema en ese momento? Ustedes me dijeron que en 2016 todavía el doble tempo no era algo como muy visto ¿no? Más allá capaz de código y demás. Sí, algo de relleno de capaz de la temática de ser o no ser. Pero muy poco ¿no? Casi nada. Yo creo que igual era un teorema chiquito también en 2016. No rellenó. Usó el mismo recurso del ser o no ser. Pero bueno, le devolvió la respuesta del craño. Una sola respuesta escuché bien de vuelta. Después la demás no escuché tan bien. Vamos a que todo el público sepa que es un batallón. Me encanta. Ok. ¡Uno, dos, tres! ¡Reáplica, bro! ¡Oh, concha de su madre! ¡Dale! ¡Oh! 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 No te preocupes que tú perdiste hasta la decencia! ¡Oh! 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 No perdí la decencia! ¡Oh! No, en realidad no perdí la decencia. Me subo a la tarima. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien perdiste? ¡Y eso es sinvergüenza! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! No te hace un golpe chilena. ¡Tú arquero de tu equipo siquiera a pena! ¡Oh! Hoy yo tengo el rap como un revólver. Él quiere rimar, pero yo rimo mucho el doble. Vas a ver que le voy a arrancar incluso el nombre. Allá está el de Puerto Rico y el de El Cerebro, pobre. Este El Cerebro, pobre, te quiebro, hombre. Acá llega contra el golpe. Dominique, que no le pone el corte. Dubái tiene una bandera, pero no representa a quien está en el norte. No, pues qué buen point. Un aplauso parece esto de freestyle. Para que entiendan que este es un nocal. Este no es una bandera. Mi bandera es un nocal. Un nocal. ¿Mi bandera es un nocal? Me presenta que está en el norte. ¿Lo dice por quién? ¿Por asesino? Para chat. Contexto, por favor. ¿Alguno me puede ayudar? Bueno, que hacen los tequilas si no estoy mal. Ok, listo. Lo decía por EWA. Un cactus. Lo dejo en el olvido. Lo dejo en el olvido. La vergüenza como la bandera de Estados Unidos. Esa bandera. No. Javier, no sé. No entendí esa tampoco. Pero debe ser algo de Chile. Ni siquiera está allá. Ni siquiera está presente. La tuviste que sacar. Mira, ¿quieres hablar del tema carnal? Tú en México serías rojo por la sangre que vas a tirar. Buenísima, Dominique. No. ¿Por acaso perdió Dominique y todos hacen banderazos? Hacen banderazos y eso no me engaña. Vaya, vaya. Yo voy cruzando las murallas. Yo te voy a enseñarte la hazaña. Lo que expreso tiene el peso que tienen los pesos de España. No. Qué bien usó el concepto de las banderas que había ahí Dominique. Siento que Teorema usó mucho de México. Usó de varias, de otras banderas también. Pero mucho más que nada de México. Porque el en sí que tenía enfrente. Pero para mí Dominique la rompió ahí. Me gustó que el público esté para los dos. Tanto para Dominique que sea de México. Y que ya sé que están en Chile. Y tanto para Teorema que están en Chile. O sea, fue muy eufórico para ambos en sí. Eso está revalorable para lo que es 2016, ¿no? Dos, tres. ¡Teorema pasó! No me esperaba el resultado. Yo sé que fue una batalla polémica. Pero me esperaba que para mí era de Dominique. Si nos ponemos a hablar igual van a decir. ¡Uy, uy, uy, ya! ¡Juicidías, juicidías! Es una opinión solamente de lo que ve una espectadora con respecto a la batalla. Siento que usó y adaptó mejor en los conceptos Dominique. Más allá de que capaz se ha trabado en algunos momentos. Para mí era de Dominique. Pero bueno. Es una batalla vieja 2016. Lo que pasó pasó entre Dominique y Teorema. Entre vos y yo. Nada. Acá abajo me podés dejar si para vos era de Dominique. Si era de Teorema. Ya que fue una batalla relativamente vieja. 2016. Estamos en 2022. Y también me podés recomendar a que otras batallas de esa época te gustaría que reaccionen. No te olvides suscribirte. Dejar un comentario. Los primeros seis comentarios tienen un saludo especial. Así que no duermas en comentar. Nos vemos la próxima. Les mando un besito enorme. Actualmente. . . . .